Un taxista junto con otras dos personas fueron las encargadas de rescatar al hombre que quedó atrapado en su camioneta cuando ésta fue a parar en la parte trasera de un establecimiento abierto al público, al parecer al perder el control de su vehículo. Pero uno de ellos contó los momentos que vivieron y cómo lograron ayudar a Juan Camilo Barragán de 25 años de edad. Pues el hombre dice que se quedó dormido y que se quedó dormido, que cuando reaccionó ya fue tarde. Yo soy taxista, venía en el taxi cuando escuchamos el estruendo y llegamos acá y apenas llegamos miramos a ver si habían personas muertas o qué y me dice no, cuando bajamos allá solamente venía el conductor y dice que no, que estaba bien, que lo llevamos a sacar y lo asfileamos y ya. Y dice que no, que no le había pasado nada y vino los bomberos, lo revisaron, yo no, que estaba bien y que no había problema. Al parecer y según información se pudo conocer que todo se habría tratado de un microsueño. Esta persona se desplazaba del corregimiento del centro hacia Puerto Wilches donde iniciaría su jornada laboral. Sí, dice que tenía, eso fue lo que le salvó él, el cinturón, si no, ya sin cinturón no. No, él estaba en la camioneta abajo, en la camioneta estaba metido y nos sacamos de la camioneta y... ¿Se quejaba? No, 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 nada, él solamente dijo, no, ayúdeme a sacar y ya. Los que lo ayudaron a sacarlo indicaron que fue un milagro y el llevar los elementos de seguridad fueron pies importantes para salvar su vida ante la manera como quedó el vehículo, el cual rodó algunos metros. ¿Qué lo salvó él? El cinturón, el cinturón lo salvó, si no, que venía en el corregimiento del centro y que iba para Puerto Wilches, tiene por ahí unos 35 años. Esta persona se encuentra ahora en un centro asistencial de la ciudad con un trauma cráneo encefálico leve.